Por hoy y por siempre, maestras y maestros, muchísimas gracias por su dedicación. Para ustedes, este homenaje y este reconocimiento con gratitud. Termino diciendo, tu maestra, tu maestro, para ti, el maravilloso profesional y persona que eres y siempre ha sido, por tu infinita paciencia, tu carisma, tu sabiduría, muchas gracias. Hay personas que marcan nuestras vidas, que despiertan algo especial en nosotros, que abren nuestros ojos irreversiblemente y transforman nuestra forma de ver el mundo. Esas personas son ustedes. ¡Viva las maestras y los maestros de Coautla! ¡Viva Coautla! A nuestras maestras, a nuestros maestros, toda nuestra gratitud y afecto. Muchísimas gracias.